Hoy hablaremos de las voces que han marcado nuestra infancia Inesperadas personas detrás de los personajes más icónicos Y los doblajes más chuscos y cumbiancheros que te puedas imaginar Aquí estoy Mi niña bonita, mi dulce princesa Basta de estupideces Pero antes de arrancar les dejo la pregunta chusca del día Dime, ¿tú sabes cuál de estas tres chicuelas es colombiana? Si ya sabes la respuesta reviente ese botón de me gusta Ponla en los comentarios y quédate hasta el final del video para saber si acertaste Vamos a iniciar este video hablando de un buen amigo mío ¿Qué saben? Uno de esos a los que yo jamás le haría daño Creo que a mí me entra Y es que fue por allá del año 2020 cuando Paramount Pictures confirmó algo que no le agradó mucho a toda la audiencia Y esto fue que el buen Luisito Comunica sería quien daría vida a la voz del icónico Sonic Ya ni modo Las críticas no se hicieron esperar Y es que esta era la primera vez que Luisito participaba en un doblaje Y de hecho en su video titulado ¿Cómo hice la voz de Sonic sin nada de experiencia? El pillo nos cuenta detalle cómo es que se convirtió en el mismísimo erizo azul Sonic Soy Sonic Y aunque esto es una opinión personal Yo considero que Luisito hizo un excelente trabajo en la primera película Bateala al jardín izquierdo Ese nene está chiflado Uno todavía mejor en la segunda parte Mejor olvidemos este cada vez más humillante tema de conversación Lista de pendientes Escupe Lupe Y les aseguro que en Sonic 3 Este pilluelo nos seguirá deleitando con sus ocurrencias La era del hielo ha sido una saga de películas que lo tiene todo Aventura Risas Emblemáticos personajes Romance Y hasta batallas entre vegetales y dinosaurios ¿Qué? Sí, de veritas, de veritas Miren Creo que esto pasó Un dinosaurio atacó a Street Chico que cheteó a Brocolazos Dejando al dinosaurio igual Que un vegetal Pero lo que no muchos saben sobre estos filmes Es que en su quinta entrega El famos y sisisisísimo youtuber Germán Garmendia Dio voz a Julián Un simpático y cariñoso mamut Por favor, papi hermano Abrazos psicológicos Esa no te la esperabas, ¿eh? Déjame un emoji congelado en los comentarios Si tú alguna vez has visto una peli de la era del hielo Con ya casi 13 millones de suscriptores en su canal principal Los hermanos Skabeche son unos de los creadores más populares en esta plataforma Ya no me gusta Skabeche, yo soy Brian Y yo soy Evi Y es por esta razón que en el año 2021 Esta pareja fue seleccionada para interpretar a Ruben y Butch Un par de villanos bastante peculiares En la película de Paw Patrol ¡Largo de aquí! ¿Qué estás haciendo? Yo soy el que siempre les dice que se larguen No es verdad Yo mando aquí No, yo mando aquí Yo mando aquí Yo mando aquí Y lo más curioso del caso es que si eres bastante observador Segurito ya te diste cuenta de que estos personajes De verdad tienen un gran parecido con los hermanos Skabeche Y de hecho hasta ellos mismos lo notaron Yo soy el alfa Tú no eres el alfa Yo soy el alfa Él es más fan de los gatos Se ve fácil, pero no es tan fácil Ruben, que es mi personaje, es muy enojón, al igual que yo Sin duda unas excelentes actuaciones de voz Las cuales entretuvieron a chicos y grandes Pocos youtubers han sido más mediáticos en los últimos años Que el apuesto Juanpa Zurita Y es que este creador ya ha modelado a nivel internacional Conducido premios sumamente importantes E incluso actuó en la famosísima serie de Luis Miguel Hay algo que este joven no haga bien Sin embargo algo que le faltaba lograr en su carrera a este creador Era darle vida a un personaje animado Y aunque él mismo comentó que lo había intentado en varias ocasiones La realidad es que siempre le terminaron diciendo que no Pobrecito Afortunadamente para Juanpa En el año 2022 Por fin le dieron la oportunidad de doblar a Hank en la película del perro samurai ¿Qué rayos es esa cosa? Bueno y aunque esta peli la verdad no fue vista por muchas personas Vivía en un barrio peligroso lleno de perros malos Todos siempre me molestaban La realidad es que Juanpa expresó que a él le encantó haber formado parte de esta producción Hace apenas una semana Pixar nos compartió el primer trailer oficial De lo que será intensamente Daz ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Y a manera de dato curioso Para que tengas algo que comentar mientras cenas hoy con tu familia Dicho trailer logró superar los 157 millones de vistas En solo sus primeras 24 horas Y esto lo convirtió automáticamente En el trailer más visto en menos tiempo En toda la historia de las películas de Disney ¡Ganamos! ¡Ganamos! Pero ahora sí regresando al tema ¿Qué opinaría si te digo que el mismísimo señor bestia Dará vida a un personaje en esta nueva peli? Eso es un montón de patarañas Bueno, pues para empezar esta no sería la primera vez que Mr. Beast Hace un doblaje para una película animada Pues recordemos que este mismo año Él realizó un cameo en el filme de las Tortugas Ninja No lo sabía Y es que dentro del trailer de Intensamente 2 Se nos presenta ansiedad ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Qué nervioso y ansiedad! ¿Dónde pongo mis cosas? Mismo personaje que en su versión de habla inglesa Es doblado por la actriz y cantante Maya Hockey ¡Ay! ¡Qué rico! Pero lo que ha causado controversia total en torno a este próximo filme Es que en el póster oficial de dicha película Podemos observar a otras 3 nuevas emociones aparte de ansiedad ¡Chanfle! Y gracias a la parte final del trailer oficial Podemos deducir que estas 3 emociones Serán el aburrimiento en morado La vergüenza en rosa Y la envidia en color turquesa ¡Despacio, Franchute! ¡Esto es oro! Y como ya te imaginarás Al ver esto a todos nos entró la misma duda ¿Quiénes serán las voces de estas 3 nuevas emociones? Dígamelo, mi amor Dígamelo, por favor Y aunque aún no hay nada confirmado Y repito pito Aún no hay nada confirmado Todos los rumores en foros están apuntando A que MrBeast será el aburrimiento Taylor Swift la vergüenza Y según esto Selena Gomez daría voz a la envidia Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max Un soñador muy bueno Deditos cruzados para que esto se haga realidad Porque verdaderamente sería algo épico Pero ahora la pregunta que nos urge a todos los que no hablamos muy bien el English Infraestructura 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 Es quiénes serán las voces de estos mismos personajes Pero en nuestro idioma Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Nombres bastante populares como Luisito Comunica Beso Pluma Bad Bunny E incluso la hermosa Kimberly Loaiza ¡Ay, qué rico! Ya andan flotando en la red Pero dime Si tú fueras quien decide ¿A qué famoso o famosa te gustaría ver dando vida a cada una de estas nuevas emociones? Te leo en los comentarios ¡Aquí estoy! Mi niña bonita Mi dulce princesa Y antes de terminar La respuesta a la pregunta que les hice al inicio del video Es que la colombiana en estas tres chicuelas Es nada más y nada menos que la simpática Mirabel de Encanto ¿Pero qué estás haciendo? Querían oír sobre la familia Estaba por contarnos por qué le apesta tanto el culo ¡Lenguaje! Chicuelos, ¿cuál de todas estas películas los emociona más? Recuerden suscribirse al canal Dejar un buen like Y los invito a seguirme en mis demás redes sociales Yo soy Luan Palomera Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!